Música 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 Hola pelotinito, ¿qué tal? Soy Maxi, bienvenidos a Minecraft Estamos aquí en un nuevo mapa de parkour Y nos encontramos aquí con el señor Hippo HD Hola Hippo, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Hola, chichita, ¿cómo estáis? Bienvenido a un nuevo vídeo ¿Pero qué eres? ¿Eres un youtuber? ¿Eres un pollo? ¿Eres una peonza? ¿Eres un rapper? ¿Qué eres, tío? No, aclárate, aclárate en tu life Yo soy todo, soy como en full metal, soy todo, tío ¿Eres todo? Pues yo soy nada ¡Vale, verga la vida! Uy, que hay un muro invisible Vale, te acabas de quedar Un poquito pillado, pero bueno Bueno, encontramos aquí un nuevo mapa de parkour ¿Vale? Que se llama la batalla del parkour Rojo versus azul, ¿vale? Y pues el rojo, yo soy el azul Y es una batalla, ¿vale? Con la cual vamos a decidir Quién de los dos es más rápido haciendo parkour Y quién gana el PvP, ¿vale? Os voy a explicar Son diferentes fases, es el mismo nivel Para los dos, y el primero que complete El nivel, pues se lleva una parte de hierro De armadura, el que pierda se lleva una De cotama, y así cuando tengamos todo preparado Iremos a un pokep, y el que gane, pues ganará el mapa XD, y bueno, por aquí Estás seguro de jugarlo en modo aventura No uses comandos, no rompas bloques Hecho por Chris Madas Eh, juega con un amigo, Don Raje O sea, no rajees, hipo, no rajees Y pásatelo bien, así que venga Voy a ir aquí, y ahora empezamos Red versus blue, parkour, vatelo venga Ahí está, welcome Uyipo, estás aquí al lado Uyipo, ven, ganador airo Cabe decir, vale chichicas, que yo estoy en el rojo Porque como estoy en el azul No se me distingue, ¿vale? Claro, claro, porque Hipo es un tío azul Vale, empieza, empieza, vamos Hipo Vamos Hipo, que te estoy llevando a la delantera por ahora, eh Si la cagas aquí... ¡No! ¡No! Es que soy un gafe de la vida, tío Si la cagas aquí, pierdes, ¿sabes? Y voy yo y la cago, tío ¡No! ¡No! ¡La plantanito, que tal! ¡No! La he cagado yo, tío Bueno, bueno, ahora, segunda ronda Ahora vamos a ir a por la pechera Yo llevo casco de gota, Hipo, casco de hierro, eh Te lo voy a equipar Venga, preparado, Hipo, preparado ¡Vamos! 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 ¡Qué guapo! Oye, está muy guapo, eh Venga, con cuidado ¡Uh! 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 ¡No! ¡Oh! Ahí está Hipo, la cago, hipo, la cago Ahora tengo que asegurar el salto No la puedo liar No la puedo liar, Mike ¡Ostera, pedazo, salto chungo! Vale, perfecto Vale, saltamos por aquí ¡No! Me he caído yo solo, tío Me he caído yo solo, tío Vale, vale, vale ¡No! Me he caído yo otra vez, tío Me he caído otra vez Madre mía, estoy muy nervioso Maldito, Hipo ¡Uh! Vale, perfecto Vale, ahí con cuidado ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Uh! Madre mía, Hipo, Hipo se lo va a pasar, tío Hipo está a punto ¡Que llego, que llego, que llego, que llego, que llego! ¡No! Oigan, Hipo Madre mía, tío Me estoy viendo súper nervioso, eh Maldito, Hipo Que me ha ganado ya dos niveles Oye, ¿tocará espada de cota de maya? ¿Te imaginas? No, a lo mejor es de piedra, eh Bueno, venga, ya que nos vamos No, odio No, odio Odio Odio, me caí ¡Adiós! ¡Uh! Pero es que encima ¡Uh! Tiene aquí como Eh, de esto, de hielo, para que vayas más lento todavía ¡Uh! Vale, vale Este es el mío Este es mi nivel ¡Uh! No, yo no Yo esto no puedo No, tío, que va Esto tarda mucho, eh ¡No puedo! ¡Uh! 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 Vale, perfecto ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Uh! ¡Vale! ¡Uh! ¡Vale, perfecto! ¡Que llego! Oye, pero es que estamos... Pero que estamos... Haciendo parculo o estamos gimiendo, tío Dios, tío, que esto es muy chungo ¡No! ¡Tío, me he caído! ¡Casi al final! ¡Vamos! 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 ¡No! Es que esto es muy chungo, tío Es que los que están con el hielo debajo son más lentos, tío Entonces cuesta más despegarse Pero llegan más lejos ¡Ugh! ¡Vale, perfecto! Llego a donde antes, llego a donde antes ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Voy a llegar al final! ¡Voy a llegar al final! ¡Mamá! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Pantalones de hierro! ¡Madre mía! ¡Vamos 2-1, eh! ¡Venga, venga! ¡Este! ¡Hola! ¡Este es con cubitos chiquititos! ¡Hola, WTF! ¡Ay, no! ¡Esto es muy pequeñito, tío! ¡Esto va a costar más! ¡Ugh! ¡Con cuidado! ¡Ugh! ¡Vale! ¡Ugh! ¡Vale! ¡Dios! ¡Vale! ¡Con cuidado! ¡Esto cuesta bastante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Maldito hipo! ¡Se lo va a pasar todo muy rápido! ¡No! ¡Me he caído, tío! ¡Me he caído, tío! ¡No! ¡No! ¡Maldito hipo, tío! Bueno, ¿y ahora qué llegamos? ¡Oh! Ahora esto es de espada, vale. Que gane espada iron el que pierda espada de piedra. Aquí se decide, ¿eh? ¡Aquí se decide! ¡Vámonos! ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡Ostras! ¡Me he regalado! A pensar que a lo mejor hay manzana... Manzana dorada o algo. No sé, pero vamos, eh... Si quedan más niveles, tiene que haber arco y cosas de estas, ¿eh? ¡Vamos! Ahí está, perfecto. Saltaco. Amiga, hipo, tienes que perder este nivel. Esta espada de hierro tiene que ser para mí. Si no, va a estar muy chungo el PvP, ¿eh? Vale, ahí está. Perfecto. Vale. Vale, perfecto. ¡No! ¡Vamos! Ahí está, me amarré, me amarré. Te has caído, ¿no? Vale, 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 vale. Esta es la mía, esta es la mía. Esta es la mía, esta es la mía. Esta es la mía. ¡Vamos! Ahí está, me amarro. ¡Vamos! Solo tengo que llegar ahí. ¡Diego, no! ¡En el último salto! ¡En el último fucking salto, tío! Tranquilidad, eh. Tranquilidad, tranquilidad. Tranquilidad, tranquilidad. A ver. Perfecto. Venga, vámonos. Es que cuesta mucho, o sea. Es que es un nivel demasiado largo de escaleras, ¿sabes lo que te digo? Sí. Ahí está, un salto. Ahí está. Vale. Vale. Perfecto. ¡Ah! No, me caí. Dios mío. Ya, me estoy cayendo al principio, tío, de lo nervioso que estoy, tío. A mí me duele el dedo de hacer shifting, tío. Me duele el salto de hacer shifting. Vale. Ahí está, perfecto. Vale. Ahí está. ¡Vamos! Ya no me queda nada. No me queda nada. Me quedan dos saltos. ¡Vamos! Último salto. ¡Bien! Vale. ¡Suuu! Por fin, tío. Por fin. La escuadra. ¿Esto qué es? Este es el arco, este es el arco. Arco. Vale, vale. El arco, el arco, el arco. ¿Qué es lo que te da? Pues dará manzana o algo así. No sé. Dará flecha a lo mejor. No sé. A lo mejor te da arco con poder y si no te da arco normal o algo así. No. Vale, vale. Con cuidado. Llego por aquí. Bien, perfecto. ¡Aaah! ¡No! Me he caído, tío. Hacerlo corriendo es mejor incluso que hacerlo caminando, eh. Sí, haciendo corriendo es mucho mejor. Vale. En alguna zona. Vamos, vamos. ¡No! Me he colado, tío. ¡Dios! Me duele la mano de hacer shifting, eh. ¿A ti no te duele la mano de hacer shifting, tío? Es por el nivel de antes de las escaleras, tío. Me dejó el dedo hecho una caca, eh. Vale, ahí está. Perfecto. Vale. Continuamos. Vale. ¡No! ¡Vamos! Vale. ¡Vale! A ver, aquí tengo que saltar a la derecha, supongo, ¿no? ¡Buah! ¡Muy buena! ¡Vale, vamos! ¡No! ¡No! Me colé, tío. ¡Vamos! 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 ¡Me lo pasé! ¡Eso! Un arco con poder uno y diez flechas. Vale, aquí pociones. El ganador se lleva pociones de curación. Te da arco normal y a mí arco de poder. Venga, venga, venga. Creo que este es el último nivel ya, eh. Vamos, tiene que ser el último nivel, pues ya lo tenemos todo, ¿no? Ahora nos van a dar pociones, lo único. Vale. ¡Ostras, saltos de slime! ¡Ostras! No llego, no llego, eh. ¡Dios mío! Vale, esto nos va a costar un montón, eh. Con cuidado. Hay que pillarlo. Ah, vale, que está aquí arriba. Vale, vale, vale. ¿Esto qué es? Ah, vale. Tienes que hacer esto. ¡Lol! ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Esto cómo va a hacer? ¡Ostras! Espérate, espérate. ¡Eh! 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 ¡No, tío! ¡Lol! ¡Qué guapada, ¿no? A ver, a ver, a ver. Es complicado, eh. Este no lo va a conseguir la vida, eh. Pero... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡He llegado! 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 ¡Madre mía! ¡Hipo! 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 ¡Vamos a ver! ¡Hemos llegado ya! Al final estamos en el pipí, ¿vale? Estamos tal que así. O sea, yo tengo solo la parte buena de los pantalones. ¡Hipo tiene la mejor anudera tanto en casco como en pechera y botas! Pero, luego yo tengo la mejor espada y tengo el mejor arco y también las pociones. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que Hipo empezó... ¿Eso qué es de daño? De daño, sí. ¡Lol! Vale, pues ¿qué quiere decir esto? Que Hipo empezó muy bien y al final yo conseguí remontar un poquito y por eso tengo la espadacheta y tengo un arco que hace muchísimas pupas. Así que bueno, Hipo, ¿estás preparado para el pipí? Pipa pipam, pipa pipam. Sí. Venga, comienza en 3, 2, 1, ya. ¡Hipo! 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 A ver si le doy una flechilla. ¡Hipo! Vete para acá. Vale, ahí está. Perfecto. Vale, Hipo, ¿quiere aquí tirarme? A ver, posición de curación instantánea. Vale, con cuidado. Me quedan 3 flechas. Vale, ahí está. Vale, Hipo. ¡Hipo! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Vale, perfecto! ¡Con cuidado! ¡Ah! Y el azul gana. Espérate que... No, espérate que hay otra ronda más. Pues yo no tengo nada ya, eh. Yo no tengo nada. Y me tengo que... Ah, vale, se te cura la vida. Vale, pues venga. ¡Vamos! A ver. ¡Cuidado! Vale, ahí está. ¡Uy! Como hace pupita. Vale, ahí está. ¡Oh, oh, oh! ¡No puedo correr! ¡No puedo correr! ¡Ahora sí! ¡Vale, con cuidado! Esa pala, tío. Esa pala, loco. Esa pala, tío. Yo, yo, yo quiero... Tengo dos corazones solo ahora. ¿Te curas? Ahora, ahora, vale. Perfecto. Creo que primero que llega 10 o algo así, eh. Ah, que estaba al revés. Pues nada, venga. ¡Vamos a pelear! ¡Vamos, Hipo! ¡Vamos, Hipo! ¡Otra! 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 ¡Otra los deberes! Creo que están dando a dos puntos, ¿no? ¿Puede ser? ¿Están dando a dos puntos? Vale, vale. Pues puede ser que llegue primero a 10, ahora. No sé. No tengo ni idea. Bueno, venga. Siguiente, siguiente ronda. Hipo, Hipo... Vamos, vamos, ahí está. Vale. Perfecto. ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, oh! ¡Ya que soy yo! Y ahora, vamos Madre mía, tío GG Eh, 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 eh No, yo no te puedo tirar Que matas Estoy con seis y medio Así que bueno, platinitos Aquí acaba este mapa de parkour De rojo versus azul Ha ganado el equipo azul Así que bueno Espero que te hagan muchísimo Dejar un likecito Recuerdo que abajo en la descripción Tienes enlaces A la tienda de juegos De Z2A Juegos notísimos Código así 3% de descuento Muchísimas gracias a Hippo Por haberse pasado en este vídeo conmigo Gracias Hippo Guapo Hippo No Y nos vemos en el siguiente vídeo Tienes que al día de hoy Basta la descripción Chao, chao, chao Adiós Que te ha dado la victoria What the fuck